Hola a todos, otro día en el taller y aquí tenemos varias motos sobre las que estamos trabajando pero este vídeo va dedicada a esta en concreto, ya la reconocéis la Honda FMX 650 que recibimos no hace mucho y bueno, ya cuenta con varios avances la orquía invertida por ejemplo, esta es original del modelo, no está modificada y tampoco sus llantas vamos a verlas en detalle, yo creo que las llantas eran de 17 pulgadas, lo confirmamos, 120, 70 y 17, así es, tanto la delantera como la llanta trasera son de 17 pulgadas, así que podría decirse que son ruedas de supermotard en cuanto al tren delantero, pues bueno, cuenta con unas horquillas invertidas, también son originales del modelo así que como veis, de prestaciones va perfecta, es una moto sin duda proporcionada y muy agradable de conducir la verdad que el tipo de conducción, su postura, invita a montarse en ella y recorrer kilómetros porque una moto además de ser bonita, tiene que ser funcional y bueno, que cumpla todos los requisitos que den ganas de conducirla, entonces bueno, ahora voy a seguir mencionando los avances que hemos hecho guardabarros delantero, es una moto que pega con el guardabarros en alto, se podría haber hecho también a ras de rueda pero bueno, opinamos que en este estilo, además porque va a llevar neumáticos de taco va a ser una especie de moto scrambler, entonces por este motivo hemos decidido, junto con el cliente colocar el guardabarros en la zona superior, bajo la tija, es más, anclada a la tija inferior y también aprovecho en esta zona que estoy grabando, os muestro los anclajes también para el farolet que por cierto, como veis, como se puede apreciar, es de tecnología LED bien, sigo grabando por la parte frontal, grabado por la parte superior y aquí vemos el manillar rental y un soporte que hemos hecho también, tanto para el velocímetro como para los testigos de la marca Daytona, ahí estaría y aquí los testigos separados, neutral, indicadores, largas, aceite, etc. el velocímetro Daytona está homologado y siempre lo montamos y recomendamos otro punto importante que hemos hecho, como en toda customización o en la mayoría depósito, tiene mucha presencia, está cambiado y os voy a poner unos deberes a ver si podéis reconocerlo a ver si alguien sabe reconocer el depósito de qué moto viene como veis es un depósito de la marca Honda, conservado hasta con las pegatinas Ricordati, algún modelo italiano sería tapón, la rosca y algún punto de óxido si tiene, no se aprecia, así que lo conveniente se haría realizar el tratamiento epoxi interno antióxido además por aquí se metería el aceite directamente al chasis y todo esto se conservaría original, el clausor, las piñas todavía están por ver los puños seguramente se cambien porque tenemos como opciones de la marca Bitwell por ejemplo, son puños muy muy buenos y apenas cuestan 14 euros entonces por poco se cambian, quedan como nuevos y lucen mucho y por la parte trasera, como veis, es un chasis bueno, ahora está con el depósito presentado pero es un chasis rectangular que va de inicio a fin entonces esta es la idea que tenemos pensada para la moto no cortar ni el chasis que no se puede ni el subchasis que sí se podría sino que dejarlo en la parte interna tal cual se ve pero por los lados realizar el típico subchasis característico en todo este tipo de customizaciones acabado en U como lo llamamos, un cierre en U luego ya quedaría realizar sus fijaciones apropiadas y de esta manera que conseguimos además de no cortar nada y conseguir que la moto sea reversible una línea horizontal iba a decir total, pero bueno no es total, pero bastante horizontal que es lo que se busca en este tipo de motos para que tenga una buena estética como veis la moto estaba perfecta aquí tengo la matrícula DPN, será año 2004 y aquí pone también FMX 650 código de color bueno estaba entera y perfecta esta moto otra pregunta que os voy a hacer ¿qué haríais vosotros? como veis este es un modelo mono cilíndrico pero tiene dos salidas de escape es decir, dos colectores que se entrelazan por aquí y van por aquí por aquí entonces esta moto sería con estos escapes originales sería uno por aquí y otro por aquí son escapes traseros y simétricos pero ahora que estamos en plena customización podríamos hacer colectores artesanales y ubicarlos en una forma o ubicación diferente ¿qué haríais? juntarlos a uno colocarlo lateral que el otro vaya por el otro lado doble salida trasera simétrica igual que el origen pero con escapes más cortitos quizás prolongarlos estos y dejar doble salida de escape tipo las Triumph antiguas hay varias posibilidades así que bueno la que más os guste pues la sugerís y la tendremos en cuenta también para comentar al propietario entonces bueno como siempre animaros a comentar qué os parecen las customizaciones si no os gusta pues bueno desde el respeto no me parece me parece fea por tal 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 o es mejorable por tal 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 siempre críticas constructivas y no destructivas las destructivas que van de mal rollo las borramos ya por la siguiente pero bueno la verdad que estamos muy contentos que en el canal se recibe mucho apoyo mucho ánimo y bueno aquí estamos nosotros en el taller la moto abarcando todas las motos aquí ya veis suma todo el cableado que habrá que simplificarlo y esta es una moto diferente también porque el chasis además de ser rectangular fijaos el filtro de aire como sale de norma general se queda en la zona céntrica de la moto pero aquí sale por los laterales adecuándose al chasis y bueno eso sería ahora que nos toca centrarnos en el subchasis fijarlo bien que sea seguro que sea bonito aquí tengo también un trozo de espuma que os lo pongo a modo de ejemplo se colocaría bueno quedaría todavía la base de asiento cola que quede bien pegado bien adherido luego una capa de espuma pues no sería suficiente sino que habría que añadir dos o una y media luego quedaría el moldeado del asiento y finalmente el tapizado y el depósito ¿qué haríais también? otra pregunta conservarlo tal cual está con sus colores originales historia desgaste etcétera o lo repintaríais al gusto algún color en especial yo la verdad que soy pro conservarlos tal cual están porque fijaos que a nivel golpes no tiene nada está perfecto a nivel golpes aquí tiene desgaste se ve la chapa directamente y esto es todo debido al roce que ha tenido con el asiento anterior entonces bueno un producto que tenemos siempre a mano es el pulimento se quita con una mano a ver que tal me apaño se vierte voy a aplicarlo en esta zona quedaros con como está y fijaos ahora dejamos aquí un poco y con un trapo aquí que es un depósito usado pues bueno no importa que sea un trapo un poco vasto pero si estáis aplicando pulimento en un coche en un vehículo nuevo que está a estrenar y que le ha salido un par de rayas coger un trapo que sea más fino y delicado fijaos como está todo ¿verdad? lo cojo por aquí y empieza a frotar voy a apoyar el móvil para hacer un poco de presión y bueno algo ya mejorado sin duda se ve todo mucho más claro están los desperfectos más gruesos pero los finitos ya se han ido aquí el trapo ha absorbido bastante el pulimiento y sería conveniente repetir la actuación voy a echar un poco más y con esto ya debería bastar y mejorar bastante luego también hay pulidoras ya lo sabéis pero bueno para depósitos así pequeñazos se aplica a mano queda bastante bien pues eso ya se ven viendo más las zonas blancas y demás así que eso sería el faro led le queda muy bien otro tipo de faro que podría haberse colocado es tipo rejilla es más estamos pensando en proponer al cliente sobre este faro añadir una rejilla como las típicas motos scrumler justo ahora no tenemos ningún ejemplo en taller porque todas son un faro sencillo digamos la BMW la Triumph la Yamaha XS pero bueno es posible que se le añada una rejilla a esta moto así que nada ahora vídeo con más avances próximos venga un saludo chau chau